Hoy es un día muy importante para mí. Voy a realizar lo que he soñado y esperado durante 40 años. Tengo 77 años y sigo siendo juvenil, sigo siendo juvenil. Estoy al día en todo y pues no sé, tengo una salud maravillosa, tengo mi inteligencia clara, siempre fui, Dios me dio ese don del talento y creo seguirlo teniendo exacto. Probablemente algunas veces pierdo las llaves, pero lo hice también en mi juventud. Se me olvida una luz encendida o puesta algo en la lumbre, pero veo que se le olvida a todo mundo igual que a mí. Así es que no creo que la edad me vaya a entorpecer nada. A Pelayo, pues si se acordó de decirle a tu hermana, a la gobernadora, de que nos permita entrar a su... Ahorita nos vamos a dar cuenta de si se acordó o no se acordó porque como nos vamos a ir a meter ahí. Los camiones de la gobernadora, que los iban a poner del otro lado, que les iban a dar permiso. Pero es aquí, el edificio, tío. ¿O es este? Es este de aquel lado. Entonces, ya está en el redes de la unidad. Lasuelas del 2.0 Los camiones de la bleedja Lasuelas del 2.0 La囲ando de la marca Lasuelas del 1.0 Pasas de la resta del 0 Lasuelas del 2.0 Lasuelas del 3.0 Lasuelas del 2.0 Silencio. 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 Ya. Corre. Nocturno a Rosario. Escena 30. Toma uno. Corte. Suerte. Tengo 40 años de no haber dirigido largometraje. La última película de largometraje que dirigí fue Trotacalles en 1951. Bueno, entonces te digo ahorita, por ejemplo, es la enorme alegría de que antes de irme de paseo al otro mundo, puedo hacer algo, algo que he deseado hacer. Y también el temor de si alcanzo lo que hice antes. Lo alcanzaré, podré tener todavía después de estos años de pausa, la visión cinematográfica. Sí. A ver, quédate en tu posición, por favor. Quédate allí. Yo te veo. Ahí es donde diría. ¿Vis tu diálogo? A ver, vi. Todavía otra vez no se va a desayunar. Ahí está. No se atraviese nadie cuando está la directora viendo, por favor, señores. Sale todo mundo cuando la directora ve por cámara. Bueno. Ahí. ¿Otra vez? ¿Otra vez no se va a desayunar, joven? Y te sale. O sea, es ya, ya, después de la levantada. De acá, ella se pasó para allá. Estoy levantando. Ya estás. Se está levantando. Se está levantando. Se está levantando. Acuérdate. Ya, ya, este movimiento, este es el mismo movimiento. Es yo. De aquí. Es ese. Cuando yo diga acción, tú haces eso. Sí. Te enderezas, te pones el pantalón y te vas hacia acá. A ver, desayuno. Acción. Le hace daño no estar con sus papacitos. Y luego eso de pasarse toda la noche con los amigotes no le va a dejar nada bueno. Y claro, luego no alcanza el desayuno. De hoy en adelante, todas las mañanas, muy temprano, voy a tener que venir a despertarme. Y así. Porque vamos a hacer otro ensayo y la tomamos, ¿sí? Por favor. Cuando están ellos cruzando la puerta, ¿no? Cuando están ellos cruzando la puerta, ¿no? No, no. Cuando ellos empiezan a andar. Se va al altar. Hace como que arregla las cosas que ellos acostumbran a arreglar allí. Marca. ¿No se ve? No. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo colgamos? Si lo suben. Si viene atrás de ellos. ¿Dragó? O sea, empiezas muy despacio y luego me subes de... 80. Te repite, voy el 8 a su lugar. Es el 25. Ya estará yo listo. ¡Acción! Es un tema sobre un poeta del siglo pasado, Manuel Acuña, en el que todo el mundo conoce el nocturno a Rosario. Todo el mundo, en cuanto dice uno, nocturno a Rosario en las gentes de Latinoamérica, te dicen inmediatamente el verso. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón. He cumplido mi promesa. Le traigo al joven poeta. Pasa, Manuel. Acércate. Rosario, le presento a Manuel Acuña, nuestro joven poeta de Saltillo. ¿Cuánto tiempo ha participado usted en el cine mexicano? Este, de 1933, para la fecha, ¿cuántos años son? Increíble. Como, como 58. O sea, que usted nos podría dar una breve reseña de esta historia y de esta lucha que tiene usted por lograr películas de calidad. Pues no podría ser breve porque es larga. Mi primer contacto con el cine fue en mi juventud, muy juventud, visitando a mi hermano en los estudios que acababa de... acababa de regresar de Estados Unidos y le habían dado la oportunidad de hacer un papelito en Sobre las Olas. Y entonces yo fui de visita allí y en ese mismo momento decidí que esa era, esa era mi porvenir, mi vida, eso iba a ser para siempre lo que yo iba a hacer, cine. Bueno, tenemos que irnos. Sí voy, dices. Ah, sí voy. Tiene razón. Aquí cambia completamente este... Tiene usted razón, maestro. Sí voy. Es decir, vas a ir a ver a Rosario, sí estás todavía enamorado de ella, todo, pero estás ardido de lo que te hizo, por eso te estás negando y dando, no, yo, no, pues, no, tengo exámenes, encuentras con qué disculparte. Entonces cuando te dice, tomas la decisión y dices, cambias de actitud, tiene usted razón. Sí voy. Vámonos. Doña Matilde, voy a hacer lo que usted sugería de cambiar de lente y voy a mandar a imprimirle ese. Sí, cuando tú digas. Y hay así, y hay que le entren los actores. Órale, órale. ¡Acción! Manuel. Entré como script girl. Fui la primera mujer, script girl, y la única durante, yo creo que más de 30 años. Allí se vuelven a parar en la puerta. Se han desaparecido. Allí. Solo sabemos de ti por lo que publican los periódicos. ¿Cómo se ve bien, señora? Muy bien. Marca. Ya hace meses que solo sabemos de ti por lo que publican los periódicos. Y por los comentarios de las gentes. ¿Por qué no han vuelto al liceo? ¿Por qué no han sido a las tertulias? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, maestro. ¿Qué pasa es que... ¿Qué era, maestro? Bueno, es que... Eres ingrato, Manuel. Mira que Rosario te quiere tanto. ¿A mí? Sí. Te quiere Rosario. ¿Y es usted quien me lo dice? ¿Usted, maestro? Sí, yo. Todos saben cuánto la amo. Pero sin embargo comprendo que soy un viejo para la diosa. Y me conformo con verla y estar a su lado. Pero tú... No entiendo todo aquí todo, Manuel. Está bien, maestro. Tiene usted razón. Sí voy. ¿Cuándo usted diga? Tenemos que irnos. Ya empezó la tertulia. Estoy a sus órdenes, maestro. Tú también vienes con nosotros. Gracias, maestro. Yo batallé mucho. Traté de que entraran mujeres. Jamás lo pude lograr. Y luego, cuando quise ser asistente de director, pues fue peor. Menos quisieron que fuera asistente de director. Los asistentes de director en sus juntas de rama. Cada mes había una junta de rama. Y yo cada mes presentaba mi petición de ascenso. Tenía todos los derechos. Pero nada más tenía ese, que no me podía quitar el impedimento de ser mujer. Entonces, en primer lugar, fui al camerino. Yo me retraté con unos bigotes puestos, el pelo metido entre un sombrero de hombre, un sacote grandote. Y entré al foro de la película La Guerra de los Pasteles, gritando con una voz hombruna, silencio. La Guerra de los Pasteles Yo para poder hacer las películas que hice, para poder dirigir las películas que dirigí, tuve que producirlas con mi hermano. Y hacerme del capital necesario para poder hacer las tres películas que hice. Fueron hechas en esa correa. También intervino la hipoteca de mi casa, la venta de mi automóvil, la hipoteca de la casa de mi hermano también. También se la hipotequé. Pero hicimos las películas, las produje y como milagro, las películas, 50 años después, siguen dando dinero. Te la enfrentas, mirada de hielo y te monté hasta el otro lado. En 1947 hice Lola Casanova, una película sobre una novela de Rojas González, que habla de la integración de los mexicanos. Es decir, el mestizaje hecho a través del amor de una mujer a un hombre indígena. Es decir, todo lo contrario de lo que fue el mestizaje mexicano. El mestizaje fue del hombre violando a la mujer indígena. Y en este caso fue la mujer europea enamorándose de un indio y forma una raza nueva. La segunda película fue La negra angustia, la historia de una coronela zapatista. También una novela de Rojas González, premio nacional de literatura, pero basada en un hecho historia. ¡No! ¡Ah, mi coronela! Ya los pelones vienen entrando por la garita de Guadalupe. ¡Hay que darte prisa! No, yo aquí me quedo. ¡Viva la revolución! ¡Viva México! La tercera fue una historia sobre la prostitución. Es decir, con la tesis de que tan prostituta es la mujer que se vende por las calles por las noches, como la mujer joven y linda que se casa por interés con un hombre viejo. ¡Rotos, desgraciados! ¿Por qué son ricos creen que lo pueden atropellar a uno? No, ¿no le pasó nada? No, hombre, no vuela. Aprenda, mani, mario. Como chofer es usted un sastre. Toma, aquí está mi tarjeta. Si algo se le ofreciera, búsqueme. Ay, nenita, ¿qué marido más torpe tienes? La negra angustia fue en 1949. Trotacalles en 1951. ¿Por qué no volví a dirigir? Creo que fue el tiempo. Recuerda que los productores mexicanos, es decir, los de la asociación de productores, jamás hicieron una película con una mujer. Simplemente, es la alegría de que ya es el principio de... Hay una frase, hay un verso muy bonito que dice En tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin odio ni rencor. Dicen mientras el viento su embarcación azota. Adiós, mamá Carlota. Esa es la alegría de que... En tanto los chinacos que ya cantan victoria, guardando tu memoria sin odio ni rencor. Dicen mientras el viento su embarcación azota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, adiós, adiós. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Corre! ¡Marca! ¡Acción! ¡Corte! ¡Algo para tu asociación, ¿eh? ¡No, corte, corte! ¡Corte! ¡Marca! ¡Cámara! ¡Marca! ¡Marca! Ahí viene otra oleada de... ¡Acción! ¡Acción! ¡No, nueva, nueva! ¡No! ¿Qué? ¿No se han fijado en el café? Como realizadora, mi momento más angustioso fue... El domingo que trabajé en la plaza de Santo Domingo, el darme cuenta que era imposible, aún en domingo, trabajar en el centro de la Ciudad de México. Y que qué iba yo a hacer, porque tenía varias locaciones que yo quería lucir, la ciudad vieja de México, y que iba a ser espantoso. Pero, se resolvió. Tuve que hacer doblaje, creo que ese fue mi momento más angustioso. ¿Qué clase de servicio le pagaste? ¡En tanto los chinacos, que cantamos victoria! ¡Corte! ¿Qué pasó, senor? ¡Que cantamos victoria! Vamos a primero. Aunque se equivoquen, sigan de frente, por favor, no posten. Que pase el tráfico. Acción. ¡Bueno, muerto! ¡Bueno, muerto! ¡Quieta! ¡Seca! ¿No se lastimó a alguien? ¿A tomar? ¡Ya! ¡Bueno! ¡Dónde está! ¡No se lastimó! ¡Tú ¿estás...? Yo por usted, Rosario, soy capaz de cualquier cosa. ¿Cualquiera? Muchachito pretencioso. El que Rosario te invite a sus tertulias o te tenga cierta deferencia no significa que esté enamorada de ti ni mucho menos. ¿Se atrevería ella a decírmelo personalmente? ¿Manuel? ¿Manuel, despiértate? ¿Manuel? ¿Manuel? Lo de menos será entrar en detalles sobre la causa de mi muerte. Pero no creo que le importe a ninguno. Baste con saber que nadie, más que yo mismo, es el culpable. Manuela Cuña Realmente creo que la muerte no me interesa. Desde niña tengo una costumbre muy curiosa. Ver, revisar mi ropa interior, para que esté muy pulcra, porque si me muero, si me pasa algo y me muero, que no vean que estoy sucia. Fíjate que curioso, y lo tengo desde muy niña. No, siempre pensé eso. Alguna vez estuve muy cerca de la muerte, mucho muy cerca. Y no me interesó, no me asustó, no me importó. Considero que mi vida personal no tiene gran importancia. No, a mi padre lo conocí cuando tenía yo como nueve o diez años. Conocerlo, bueno, lo conocí de niña. Dejé de verlo cuando yo tenía tres años, que murió mi mamá. Me fui a San Luis con la familia de mi madre. Y entonces a mi padre dejé de verlo. De grande me casé con un hombre que me gustó. El coronel Martín Toscano, bastante mayor que yo. Acepté casarme con él siempre y cuando me dejara seguir trabajando en el cine. Bueno, yo no quería tener familia, probablemente tenía el presentimiento. No quería tener familia porque como siempre fui sola. Entendía perfectamente bien seguir así. Un día, ocho años después de casada, quedé embarazada. Y el niño nació con el corazón, las válvulas del corazón estropeadas. No sé qué era lo que tenía, pero sé que los tres días que vivió fueron angustiosos. Porque lo vi agonizar los tres días que vivió. Se ponía negro, le faltaba aire, le faltaba respiración. Era terrible, terrible, terrible. Y entonces dije, eso no lo vuelvo a sufrir yo nunca. Una cosa así es, es terrible. Y entonces preferí mejor divorciarme y decir, me quedo sola sin el peligro de volver a tener un hijo. He perdido una casa que es mía. No sé dónde está. Sé que tengo que pasar una barda muy larga. En ese sueño, es un sueño extraño. Una barda que no conozco. Y que va a dar atrás de lo que sé que es mi casa. Que no encuentro. Y hay una zanja, hay una zanja profunda. Y en ella se pasean dos elefantitos chiquititos. Chiquitos como de juguete, color de rosa. Y eso lo he repetido a través de muchos años. ¿Quién sabe qué casa he perdido? Y qué clase de elefante se ha encontrado en lugar de una casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.